Contéstame, ¿eh? Suéltame, Rafael. No juegues con eso, Amanda. Júrame que el único hijo que vas a tener va a ser mío. ¿Tú quieres ser padre, Rafael? Sí. Tú eres la única persona con la que yo quiero todo. Traté de trabajar todo el día para no pensar en ti. Pero definitivamente eso es imposible. Yo... Yo también hice lo mismo. Y al parecer el que busca encuentra porque... Hoy fue uno de los días más agitados de mi vida. Y tampoco dejé de pensar en ti. Me extrañaste. ¿Cómo hago para demostrártelo? Yo sé cómo. Acompáñame. No sé si quieras. Y cuando salieron, ¿vieron la cara de todos? Y yo decía, esa es mi mamá. Esa es mi mamá. Barache, respira. No, déjalo. Es la primera vez que se siente tan orgulloso de su mamá. A ver, cuéntame, ¿qué más te gustó? Bueno, ahora yo los dejo muy bien sachar, ¿eh? Síguenos. Síguenos. Chao. A ver. Gracias, mami, por la sorpresa. Ahora me toca a mí que tú te sientas orgullosa de mí. Así que voy a hacer mis debés. Órale. Tan grande que se me está poniendo el enano. Oye, Dudy. Yo creo que ya va siendo hora que acabemos con el teatro ese de que somos novios. En cuanto reinaura en las 4P, pues yo voy a retomar mi chamba. ¿Está bien? Vine a agradecerte por todo lo que has hecho por nosotras en las 4P. Lo hago por todas. Lo hago por ti. ¿No me has dicho si te gustó la sorpresa que te dejé? ¿El cuadro en el techo? Ni sé qué decirte. Casi muero cuando miré para arriba y me vi allí pintada como cuando era tu musa. Sigue siendo mi musa, Alicia. ¿De verdad? Sí. Aún tengo uno de tus cuadros. Fue el único que logré salvar. Me encantó verte hoy tan feliz cuando estaba rodeada de los niños. Fue lo máximo. Ya tenemos listo la publicación del día de mañana del periódico. Escogí una de tus fotos. Y el titular dice, ni los niños pueden dejarte quererlas. ¡Qué belleza! Me gustaría ver mi última obra contigo. ¿La que salvé? Está en el techo. Diana, prepara tus cosas que nos vamos para Nueva Esperanza. Lo siento, Filomena, pero yo no pienso regresar a ese lugar. Yo no te estoy preguntando qué es lo que estás pensando. Ni tampoco te estoy diciendo una invitación. Te estoy dando una orden. Yo no soy ni menor de edad y tampoco soy tu hija como para que me vengas a dar una orden. ¿Te equivocas? Eres mi hija. Mi hija política. Y desde el momento en que te casaste con Enrique, pasaste a ser la niña que nunca tuvo. Filomena, no sabes cuánto te agradezco que me tengas en tus afectos. Pero yo no fui precisamente la que tomó la determinación de salir de tu familia. El que se encargó de eso fue Enrique, tu hijo. Precisamente por eso. Vamos a ver si estando yo allá es capaz de ignorarte o de tratarte mal. Poco a poco esta casa se está llenando de gente indeseable. Ay, mamá, por Dios. Es un obrero herido. Es por poco tiempo. ¿Tengamos algo de caridad? El problema es que tú estás confundiendo la caridad con el amor. ¿Pero qué estás diciendo? Yo ni siquiera conozco a ese señor. No lo digo por ese muerto de hambre, Manuela. Lo digo por el otro. Desde que Sacramento metió a sus amigotes en esta casa, tú cambiaste. Abelino no te ha hecho absolutamente nada malo. Y él no tiene la culpa de tus problemas con Sacramento. No puedo. No puedo, Manuela. No puedo estar tranquila de solo pensar que te puedas entregar a cualquier canalla. Al menos respétame y ayúdame a sacar a ese muguriento capataz de esta casa. Mamá, por Dios, no me pidas eso. Ayer fue un capataz. Hoy un obrero. Mañana esta casa será de esas... callejeras. Mira, esa no es una decisión que depende de mí. Sacramento contrató a Abelino. Y tú eres mucho para él. Manuela, por favor. Yo solo puedo tomar fuerza si tú aspiras a otra vida. A que nadie te trate como me están tratando a mí. Pasé mucho tiempo imaginando este momento. Quería espiarte. Quería ver la cara que ponías cuando viste el cuadro. Era muy fácil. Solamente recordar la cara que tenía entre tus brazos tantas veces. Pintarte fue muy fácil. Tu imagen la tengo tatuada en la mente. Bueno, yo... Yo no soy pintora. Pero puedo decir que te tengo tatuada en el corazón. Puedo recordar... Cada palabra. Cada parte de tu rostro. Cada sonrisa. Cada caricia. Con tan solo cerrar los ojos. Pero hoy no quiero que lo cierres. No les voy a cerrar. No les voy a cerrar. ¿Por qué? Porque te tengo aquí. Conmigo. Y te voy a amar sin importar nada. Ni nadie. Chicas. ¿Qué se sienta el amor? Lo tienen que sacar por cada poro del cuerpo. Tienes toda la razón, piruetas. Tienen que sentirse orgullosas. Hermosas, bellas, siempre sonriendo. Ya veo que no solo los niños se van a divertir. Ay, Sacramento. ¿Sabes qué? Hemos tenido que espantar bastantes beatas del pueblo para que llegue un beato al bar. Hace rato que perdí mi inocencia, Flor. Y en gran parte te lo debo a ti. No. ¿Y tú vienes a sacarme en cara tu umbría? No, no te creas tan importante, Flor. Me cambiaste. Pero para bien. Para bien. Claro que sí. Ahora soy más fuerte. Soy más hombre. Pero los hombres tenemos necesidades. Déjame decirte, Sacramento, que los clientes con quienes estoy los escojo yo. No, no vine por ti. Vine por... La correcaminos. Gracias por ver el video.